Hoy En el sonido más Es el tema de corazón Esta noche para ustedes Para mis felinas Hoy vienen con tanga Todos mis felinas Este dolor me mata Este dolor me amarga Pues te fuiste de mi lado Amada a mí y yo sin ti Yo ya no quiero vivir Este dolor me mata Este dolor me amarga Pero dime, amada mía ¿Qué podría yo hacer Para ya no más sufrir? Hoy a mi corazón Yo le diré a mi corazón Que el amor es una flor Que no se puede despedir Porque se marchitará Le diré a mi corazón Yo le diré a mi corazón Ya no sé que el amor es más Porque el amor es muy bonito Pero también te marcas Corazón, no te enamores más Corazón, ya no quieras más Todo en éxito va a ser Corazón, no ves que vivo sin ti El tema de corazón Yo ya no puedo vivir en ti Corazón, no te enamores más Corazón, no ya no quieras más Corazón, no ves que vivo sin ti Yo sin ella yo que voy a morir en ti Todo en éxito, Mancer Para publicidades Raúl Esta noche Desde Aponso Hoy presente con Mancer Publicidades Raúl Este dolor me amarga Enano, no ves que vivo sin ti Solido, Mancer Y yo sin ella no quiero vivir Este dolor me mata Este dolor me amarga Pero dime, amada mía ¿Qué podría yo hacer Para ya no más sufrir? ¿Cómo dice? Hoy a mi corazón Yo le diré a mi corazón Que el amor es una flor Que no se puede despedir Porque se marchitará Y le diré a mi corazón Y le diré a mi corazón ¿Cómo dice? Al pan de Juan, que es el Nomacer Siempre enfrente Con los guis Gordo Corazón Azul Kika Gokuse Pelón Rampa Abas, vale, perro Cachorra, perros Chivo, chines, goku Dani, tuza Jodis Los borros locos Chacal, chas Tecua Teme Virus Tagimi, Gabi, Foni Homero, Saúl Rana, Ruto Santos, Tancho Antonio Buda, Moncho Chabelo Motorito Para Paco, San Camacho Y las chicas Y las chicas Gaspers Siempre más sed Para las chicas San Nicolás Los ranchos Hoy con más No sea Todo loco en sesión No, pero uno Chicos Wines Para Betty Leo San Juan Sonja Cholula Para Casper Spider Perrito Huago Esclado Pinguino Manio Latino Pensa Junior Travieso Scooby Bambino Chabela Juanito Joker Oreja Chobis Tortuga Lope Corazones Daxompa Solo por siempre Va a ser Que el amor Es una flor Que no se puede Despirar Porque se marchitará Yo le diré A mi corazón Yo le diré A mi corazón Que ya no sé Que el amor Es más Porque el amor Es muy bonito Pero también Te amas Corazón Que el amor Es más Corazón Ya no quieras Más Ingeniero Cuando alpando tenga Nuestro segundo Con luces Blancas Así como la vida Nos ha dado La dicha de vivir Oye Pase Pase Convivir Con dos mexicanos Los Kiss Y por los locos Azul Concune En un baile jazz En toño Rafa Paco Tuta Cocu Tani Pelos El jazz Chacán Chapelo Bodis Tula Tusa Oso Kika Pacachorra Tema Aluche Chiles Tanchos Abas Chivo Recomence Agorita Chacán 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 Chacán